Buenos días, miércoles 12 de junio, tiempo a la información en Medio Noticias Guadalajara. Después de que la semana pasada Nancy mató a su hijo de Osvaldo de cuatro años a golpes en Trajumulco, las autoridades buscan un sitio de resguardo para los otros cinco hijos de la mujer. Sigan en aumento los casos de dengue en Jalisco, ahora ya suman 245 contagios, la mayoría de ellos en Puerto Vallarta. Comparado con el año pasado, los contagios se incrementaron en un 96%. El gobernador electo, Pablo Lemus, se reunió con el rector de la Universidad de Guadalajara y ahora sí terminarán el Museo de Ciencias Ambientales y también se reunió con el arzobispo de Guadalajara. En toda la ciudad realizan podas, se retiran árboles secos y limpian los vasoreguladores y canales para tratar de disminuir las inundaciones en el temporal de lluvias. Síganos en nuestras redes sociales como Medio Noticias GDL y toda la información en Medio Noticias.mx. Presiento la información, Ángel Espinosa.